La polémica generada por los recientes nombramientos de Maribel Villegas Canché y Jesús Polmo como coordinadores de organización de Morena en Quintana Roo continúan y de acuerdo con un comunicado fechado el 27 de octubre, otro grupo de militantes, ellos con su calidad de fundadores de Morena, indicaron que los personajes en cuestión no son bienvenidos a su lucha contra la corrupción e impunidad. Aseguran que en Morena quieren un cambio real y sin simulaciones y por ello no comprenden de qué manera asumirán los aludidos ese cargo inmerecido y cómo podrán denunciar las arbitrariedades de los malos gobiernos de los que ambos fueron parte. Y citan textualmente, no sabemos cómo visitarán casa por casa para informar sobre el proyecto de Andrés Manuel López Obrador dada la poca autoridad moral con la que cuentan. Además, los retan a que den a conocer públicamente su estrategia para revertir la mala imagen que tienen y que en rueda de prensa respondan las preguntas como por qué cuando eran diputados aprobaron los gasolinazos o como por qué aprobaron las reformas energéticas, entre otras. Finalmente menciona el comunicado que en breve harán públicas las propuestas que como parte del proyecto de Nación Morena deberán ser impulsadas por aquellos que sean designados por su partido para representarlos en los comicios. Y firman el documento los militantes Héctor Ortega, Humberto Aldana y Roberto Vázquez.